Yo no opinaba, pero habían creado el universal de mi amigo Illy Ortiz por completo, regresó a los tiempos. Les voy a contar una anécdota, ya se las conté. Bien, después del 2006, porque antes teníamos relaciones de amistad, tiene una muy buena familia que yo respeto e incluso platicábamos. Él me dijo una vez que el problema con Fox era que tenía miedo de que terminara en la cárcel, cuando yo ni por aquí me pasaba, vengarme de nadie y que le había llegado a decir el maester, pobre Fox, si gana Madrazo se va a tener que ir al extranjero, si gana Calderón se va a tener que ir a su rancho, pero si gana Andrés Manuel se va a ir al Molloye. Pues todo eso no, como parte de la intriga, así como se dan las intrigas, antes más la cúpula. Entonces, todas esas intrigas yo creo que llevaron a Fox a decir no, por ningún motivo, por ningún motivo. Y se lanzó en contra y participó en el fraude electoral y hasta lo reconoció que nos robó la presidencia en el 2006. Y eso me lo platicó Juan Francisco, sí, y otras cosas. Pero luego hacía el estilo antiguo también de que muerto el rey, vive el rey, porque suele ser que en la política, y esto para los jóvenes, los amigos son de mentira y los enemigos de verdad. O sea, decía un escultor extraordinario, yo soy bien chaquetero, un gran escultor. Dice, yo estoy con el que gana. Así se le llama, ¿no? O se les llamaba antes, chaqueteros, se cambian de chaqueta. Así es, así era, cuando no hay principios, cuando no hay ideales. Por eso eso de la lealtad. Gracias. 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 Gracias.